Si bien para muchos la casa es un lugar seguro, es importante que nosotros contemplemos qué pasa con las niñas, niños, adolescentes y mujeres que tienen que pasar este encierro con los agresores. Un dato que no es menor es que entre el 70 y el 80% de las víctimas de abuso sexual son niñas. Entonces, realmente es una situación que tenemos que contemplar. Por eso hemos solicitado al Poder Ejecutivo que se incluya en los comités departamentales y en el Comité Provincial de Crisis a representantes de las áreas de género. Sabemos que en muchos municipios y comunas de todos los departamentos de las provincias hay un gran trabajo con profesionales en el área de género y también así lo tiene la provincia. Entonces, solicitamos que se incluya a estos profesionales para contemplar esta situación, para ayudar a las víctimas que están sufriendo violencia de género. ¿Quién mejor que quienes hacen el trabajo en el territorio y que están acompañando las distintas situaciones para formar parte del comité y para ayudar en cada una de estas situaciones? Estamos hablando de trabajadoras sociales, de psicólogas, de abogadas, los que están, digo, en cada municipio o en cada comuna, formando equipos interdisciplinarios. Claro. Sabemos que ellos hacen un gran trabajo, que van siguiendo todos los casos, entonces es importante que los comités, que puedan formar parte de estos comités, porque muchas veces tomamos el COVID como si fuera solamente esta enfermedad, pero digo, perdón, esta pandemia, pero esta pandemia también ha traído muchas cuestiones alrededor. Una de ellas ha sido la económica, que hemos visto que no solo ha causado efectos en la salud, sino también en la economía, y también, como decíamos, ha agravado el caso de lo que es violencia de género, ha traído también algunos inconvenientes, algunos problemas también, por ejemplo, con nuestros adultos mayores, que después otro proyecto que presentamos, porque ha traído depresión en muchos casos de gente que no puede salir de sus hogares, que no puede ver a sus familiares, entonces debemos contemplar todas las aristas de la problemática. Claro. ¿Y ustedes tienen un relevamiento de la cantidad de personas que padece este tipo de situaciones diariamente en el departamento de las colonias? ¿Se puede acceder a esto? ¿Es factible? Ese es un trabajo que tenemos que hacer con los representantes de las áreas de género de cada localidad. Obviamente es información muy sensible, porque estamos hablando de personas, pero sí lo que se puede hacer es solicitar a lo mejor la cantidad, no datos, digo, es información muy sensible que tiene que manejarse con absoluta reserva, porque estamos hablando de la identidad de una persona. Pero sí sabemos que, por ejemplo, en lo que va del año, 118 mujeres en nuestro país ya perdieron la vida por casos de violencia de género, y 14 en nuestras provincias. Entonces, son sumas, cifras alarmantes, y que implican que tenemos que poner lo mejor en nosotros para trabajar en cada una de estas situaciones. Seguro. Qué angustiante que es para la persona, que debe ser para la persona que padece esto a diario, y dice, bueno, no encontramos la vuelta, porque esta obligación de quedarnos en nuestras casas hace que se exacerbe toda esa angustia, ¿no? Sí, hace poco también hubo algunas campañas, la del barbijo rojo seguramente la habrán escuchado, donde la hacían junto con las farmacias, donde alguna persona que era víctima de violencia podía ir a una farmacia y solicitar un barbijo rojo, entonces automáticamente también encendía una alarma. Creo que tenemos que tomar todas las medidas que se puedan, y nosotros queremos colaborar desde nuestro lugar. Por eso es que hemos presentado este proyecto, que vamos a pedir, por supuesto, su tratamiento sobre tabla en la próxima sesión del jueves de la semana que sigue. Bien, está muy bien. Bueno, a la espera de que todo esto tenga alguna respuesta favorable prontamente, que en los comités de crisis de alguna manera se incorpore a los personales idóneos para saber qué hacer, cómo hacer, porque tampoco hay cientos de casas de contención para quienes padecen este tipo de violencia. Sí, totalmente, y sobre todo para dar también una respuesta rápida, porque acá no podemos perder tiempo, porque a veces el tiempo se lleva a una vida. Seguro. Jimena, ¿tienen expectativas, digo, que más allá de que incorporen al personal idóneo, encuentren una solución al tema? Y siempre uno tiene la expectativa de que se encuentre una solución. Seguramente tengamos que trabajar ya en algún proyecto un poco más grande, pensar en algún proyecto de ley y poder hacer un trabajo articulado desde el territorio, con cada municipio y comuna, con la provincia, con las organizaciones no gubernamentales, que también tenemos, hay muchas que están trabajando. Entonces, yo creo que es un trabajo en conjunto que tenemos que hacer, pero que sí tenemos una deuda muy grande, porque, digo, ya en este año fallecieron en nuestra provincia solamente 14 mujeres. Claro, una locura. Una cifra que lamentablemente va creciendo, lejos de apagarse, de sosegarse con todas las campañas, con toda la difusión, parece que no hay nunca una detención en el pico, siempre va en curvas ascendentes. Sí, es algo que obviamente nos tiene muy preocupados, pero además muy triste también.